Bueno, si recién tenía miedo, ahora no quiero explicarles lo que estoy sintiendo con el vértigo que tengo yo. Miren esto. Estamos en la punta, propiamente dicho, de la Torre Eiffel. Dios mío. No, no, no. 300 metros de altura, ¿no? Meli, ¿qué sentís vos siendo argentina, estando en la punta de la Torre Eiffel? Es demasiado lindo. Tienen que venir, conocer, ver esto, porque es impagable. Una amiga de Villa María, Córdoba, que está acá. Y seguimos recorriendo. Casi le saco un ojo a uno con la cámara. Y me dijo, wow. Lo que importa acá es ver esto. Miren lo que hay en este paisaje. Hay mucho viento acá, eso sí. Pero miren cómo se ve. Desde acá arriba, París. Ahora lo voy a mostrar, pero... Ay, Dios. Sorry. Ay, Dios mío. Miren esto. Ya no queda Torre para arriba. Eso para arriba no hay nada. Termino ahí. Ay, Dios. No sabía que era tan, por no decir la palabra, miedoso a las alturas. Pero lo acabo de descubrir. Cuando veníamos en el ascensor, quería que termine de subir eso. Miren que es 300 metros de altura. Imagínense. Y la gente chocha, se saca fotos. Disfruta. Excuse-moi. Excuse-moi. Disculpe-me. Disculpe-me. Uy, me estoy cruzando en todas las fotos. Había ahí para ver. Excuse-moi. Disculpe. 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 Oh, Dios mío. Disculpe. Disculpe, disculpe. Disculpe la Torre. Es chulo. Disculpe un cagazo de arriba. Ya está. Compartir un poquito de esto. París, desde arriba. Desde la punta de la Torre de Infel. A ver si saco un poquito esto por acá. Yo miedo que se me caiga el celular. Y bueno, desde acá yo creo que es el único lugar donde se ve París, completo, 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 estamos dando la vuelta, el río Sena, ahí vamos, no se si es el Sena o el Almuerzo. Bueno, nada, esto no estaba enrejado como ahora, hasta hace un tiempo, donde la gente decidía venir a matarse de la mejor manera, me tiré a la Torre Eiffel. Bueno, espero que les haya gustado, la Torre Eiffel un destino hermoso para conocer, si vienen a París obviamente no se pierdan esta oportunidad de subir a la Torre, yo no quería subir, me tenía un poquito de miedo, después me animé a subir, y bueno, animése a subir a la Torre Eiffel, porque es una experiencia única, yo creo que irrepetible e inigualable. La Torre Eiffel, hace 5 años. Chau, hasta la próxima, ya en otro destino que no va a ser tan alto, les aseguro.